¡Largaron el premio Gringa Única! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado de la pista el 2, Las Largador. Estira el pescuezo de ventaja sobre el número 1, Leópolis, que va decididamente en busca de la vanguardia. A la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista el número 3, Aliento Final. Cuarta ubicación por el lado de la pista para el 10, Reciclado. Luego viene corriendo por dentro el 9, My Plan. Viene cerrando la marcha el 4 desde el tablón. Pasa la demarcación de los 1.000 metros. Como puntero vuelve a dominar la carrera por el centro de la pista el 2, Las Largador. Estira cuerpo de ventaja sobre Aliento Final. El 3 por dentro se filtra el 1, Leópolis. Más abierto viene corriendo el 10, Reciclado. Gana terreno por dentro el 9, My Plan. Continúa cerrando la marcha el 4 desde el tablón. Ya estará en el tiro, derecho final. 600 metros para Disco por el lado. Extra de la pista el número 2, Las Largador. Pescuezo de ventaja sobre Aliento Final. Por dentro viene atropellando el 1, Leópolis. Más abierto en la de la carga el 10, Reciclado. Descuentan los competidores los últimos 300 metros para Disco con lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza por el centro de la pista. El 3 aliento final en la de la carga. Lo viene empardando el 4 desde el tablón. Y por el centro de la pista se viene filtrando el 9. Por dentro se recibe el número 1. Último 120 metros para Disco. Domina el 9, saca ventaja. Sobre el 3 abierto viene corriendo el 4. Pocos metros para Disco. 9, My Plan. Con ventajas apreciables sobre el 3. Aliento final abierto el 4 desde el tablón. Cuarto el 1, Leópolis. Y cruzaron el disco.